Obreros municipales de Pasaje salieron nuevamente a las calles a protestar por no acreditarles los pagos de varios meses por parte del Departamento Financiero de la Municipalidad de Pasaje. Con gritos de reclamos, ollas vacías se pronunciaron a las afueras del municipio de Pasaje. Alrededor de 100 trabajadores se reunieron. Gonzalo Crespo, secretario de la Asociación de Obreros Municipales de Pasaje, se pronuncia al respecto. Nosotros habíamos conversado la semana pasada con el señor alcalde, le habíamos dicho al señor alcalde que las partidas de noviembre ya el gobierno había mandado, porque así lo manifiestan. Y es lógico porque los demás cantones, las demás municipalidades del oro ya cumplieron con el pago, pero nosotros no deben octubre, noviembre y diciembre. Pero el alcalde dice que no le mandan solamente que al municipio de Pasaje no le envíen las transferencias, pero tienen que buscar porque tres meses atrás de los trabajadores municipales hay una familia. Y la familia de los obreros necesitan comer, necesitan educación, necesitan salud y ya no tenemos a dónde, cómo mantener a nuestros hijos. Entonces hemos venido en esta plantonera a reclamar, después de las horas de trabajo, a reclamar a nuestro alcalde, que es nuestro jefe, para que cumpla con los pagos de los obreros, o por lo menos se acerque a dialogar con los obreros, porque no podemos permitir que se siga con esto, porque tiene conocimiento que se va a pagar octubre. Pero al pagar octubre después, otra vez se van a cumplir tres meses, tenemos que llegar a un diálogo y decir que cuándo se va a cubrir el pago a los obreros municipales. Y no solamente a los obreros municipales, ojo, sino a los contratados que son más de 300, a nadie se les ha pagado. Hay gente, obreros que han trabajado tres, cuatro, ocho años, diez años en el municipio, contratados, que ellos son estables, también se los ha despedido. Entonces aquí se reclama por todo. Hay en este año que tenían que darnos el 2015 los uniformes a los trabajadores, tampoco se ha dado. Se firmó un acta transaccional para que se den los uniformes del 2013, tampoco se ha dado, tampoco se viene pagando. Otra, se ha hecho unas actas de compromiso con los jubilados, que dicen que se les iba a pagar 5 mil dólares mensuales, tampoco se les paga. Entonces no sé el municipio qué es lo que está pasando, porque los juicios y los juicios se les vienen. Hace un mes ustedes tuvieron una reunión y quedaron compromisos, ¿se han cumplido con los mismos o nada? Hace un mes tuvimos la reunión con el señor alcalde, ofreció pagar el 13º, que en el transcurso de diciembre iba a pagar algo. Pero no se ha pagado, solamente por no caer en la multa del Ministerio de Trabajo pagó el 13º. Pero en cambio nosotros tenemos compromisos por todos lados que tenemos que pagar. Tenemos compromisos tanto en las cooperativas, tenemos compromisos en los almacenes. No podemos pagar. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Mañana van a seguir trabajando o igual van a seguir con esta manifestación? Nosotros vamos a seguir con estas medidas de presión después de la hora laborable, porque estamos pidiendo autorización al Ministerio de Trabajo para que se nos dé el día viernes para poder estar todo el día aquí en la ilustre municipalidad. ¿Hicieron ese trámite? ¿Qué es lo que lo han contado ustedes? Este es el trámite. Recién hoy día se fue a la ciudad de Loja. Esperemos que la contestación venga del director para ver qué medidas seguimos tomando. Wilmer Ceballos trabaja 12 años en el Departamento de Agua Potable del municipio y manifiesta que necesita una alza de su sueldo para poder mantener a su familia. Si él puede comer con 430 dólares que paga mensual al obrero, que eso gano yo. Y esa pregunta se la quisiera hacer a él en el Departamento de Agua Potable. Yo ya vengo ganando este sueldo desde el 2005 más o menos. No, para nosotros una alza de 50 dólares o algo así. Y ahí no ha habido alza desde el 2013. Yo deseo que se alce el sueldo por lo menos, ya que uno cobra a los dos o tres meses que se le alza el sueldo para uno su estilo un poquito más. Uno tiene familia que tiene que darle de comer, hijo que tiene que estudiar y tiene que darle mínimo un dólar para que vaya y venga todos los días de clase. Así también Don Segundo Medina labora nueve años en el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado quien manifiesta que no tiene ni qué comer por la falta de sus sueldos. La injusticia en que estamos sometidos que el señor alcalde nos tiene humillándonos porque trabajamos todos los días, nos exigen trabajo y sueldo no hay. En mi casa tengo ocho días sin luz, no tengo con qué pagar la luz. El internet de mis hijos está cortado. E incluso tenía en mi nevera con mis propios esfuerzos, me conocí un par de pollos, me cortan la luz, se me dañaron los pollos. No tengo ni qué comer, en la tienda no quieren fiar. Entonces por eso estamos aquí, porque queremos que nos paguen los tres meses de sueldo. Además nos deben los uniformes de 2015, no nos andan uniformes. ¿Qué tiempo llevo trabajando y en qué departamento? Nueve años voy a tener en febrero, trabajo en Agua Potable y Alcantarillado. Quisimos dialogar con la jefa del departamento financiero del municipio de Pasaje, pero ella se encontraba en una reunión.